La primera, la primera, la primera. Carabamba, Carabamba. Allá se ve el tíquero, allá se ve el tíquero. Ahí está el pueblo de Carabamba. Miren del paisaje, lo está apreciado. Mira, Carabamba. Estos son tíos. Ahí está Carabamba. Un pavimento. Tengo un poco de tiempo. Tengo un poco de tiempo. La segunda, la primera, la última. Hago sin ganar la OTAN, la OTAN. Hago bien, Hago. Hago bien. Hago bien, Hago. Contabas, Caño. Hago bien. Hago bien. Hago bien.